Gel Ego Black, una vida intensa necesita siempre el peinado perfecto, por eso usa Gel Ego Black, para darte un peinado que soporta toda esa intensidad, con máxima fijación, duración hasta por 24 horas, con una fragancia masculina que te encantará, vive tu vida al máximo con el look perfecto que a ti te gusta, Gel Ego Black, para hombres. ¡Gracias!